Feliz Navidad a todos, Potterheads, y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Te has equivocado, de película. Dumbledore era mío. ¡Avada que da fraga! Buenas tardes, Potterheads. Bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin. Ya sé que dije que lo haría antes, pero he estado trabajando y tampoco tenía ganas, ¿vale? O sea, es Navidad y estaba fuera de casa casi todo el día, entonces tampoco tenía tiempo para hacer el vídeo. Pero bueno, ahora lo voy a hacer y dentro de dos o tres días prometo subir otro, ¿vale? Prometo subir otro. Bueno, el de hoy va a ser de nuevo un tutorial, ¿vale? Para hacer un objeto de Harry Potter que ya estáis viendo aquí, ¿vale? Va a ser el reloj de los Weasley. Aquí lo tenéis. Que bueno que ya podéis girarlo y todo eso, ¿no? Y ponerlos donde queráis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé por qué, pero un día los dejé por la noche cuando los recorté. Y a la mañana siguiente el señor Weasley no estaba. Desapareció el señor Weasley. Y luego, a la mañana siguiente, desapareció la manecilla negra para marcar la hora, dijéramos. La pequeñita desapareció también. Y no he vuelto a imprimirlo y lo he hecho así, ¿vale? Lo he hecho así el reloj. Está así hecho, sin el señor Weasley y sin la manilla pequeñita. ¿Por qué? Porque sí, si se han ido es por algo. ¿No quieren estar en el reloj? Pues nada, pues no están en el reloj. Tampoco está Charlie, pero ¿por qué no está Charlie? O sea, está Percy, está Bill, está Ron, está la señora Weasley, está la Ginny y están los gemelos, Freddy George. ¿Por qué no está Charlie? Porque la única foto que he visto de él no me ha gustado. No me ha gustado, era muy pequeña y digo, pues no te voy a poner en el reloj, chico. Pues quédate ahí en Rumanía con tus dragones. Y ya está, simplemente por eso. Y nada, yo a mí me gusta mucho el reloj, ¿vale? Es muy bonito, lo voy a colgar aquí detrás. Cuando acabe el vídeo lo voy a colgar aquí detrás. Para seguir creciendo, ¿no? Para seguir aumentando la colección de cositas de Harry Potter. En este caso hechas por mí y por vosotros si lo hacéis, claro. Y nada, prometo lo que he dicho antes, que el próximo vídeo en dos o tres días lo vais a tener. Va a ser un especial por los mil suscriptores. Voy a quedar con unos amigos y voy a hacerles preguntas. Voy a hacerles preguntas de Harry Potter para ver si son Muggles o no. A ver cómo me sorprenden, a ver qué cositas me sueltan. Sé de alguno que sí que le gusta Harry Potter, sé de otros que no. Quiero ver lo que contestan. Tienen que contestar algo, quiero ver lo que contestan. Pero bueno, no voy a seguir hablando de ese vídeo. Lo veremos al año que viene. Lo veremos al año que viene. Qué gracioso, ¿eh? Al año que viene y faltan dos días. Sí, lo veremos al año que viene. Para realizar esto necesitaremos un pegamento, unas tijeras, unos alicates o como quieras llamarlo. No me sale ahora el nombre, ¿vale? Un clip y las plantillas que os voy a dar para imprimir. Lo primero que tenemos que hacer es recortar todas las manecillas de los personajes que irán en el reloj, ¿vale? Después tenemos que recortar la plantilla del reloj y posteriormente la pegaremos a un cartón, ¿vale? Por detrás para que la consistencia sea más dura, ¿vale? Simplemente se pega un cartón y ya está. Luego tenemos que desmontar el clip. Ahí está. Lo abrimos por aquí el clip. Y estiramos esta parte. Así. Hasta que nos quede un clip así abierto, ¿vale? Luego, ese mismo clip, vamos a hacer un agujero en el centro del reloj. Aquí está, por donde lo vamos a meter, ¿vale? Se va a quedar el clip saliendo por el medio del reloj para luego poner ahí los personajes. Se me ha olvidado decir que en las manecillas de los personajes también vamos a poner un pequeño cartón detrás para hacerlas un poquito más duras, que no sean de papel solo, claro. Luego vamos a ir poniendo las manecillas dentro del clip. Ahora con las cenazas tenemos que cortar el trozo que sobre de clip. Y luego con otras cenazas que sean más planas vamos a doblar esto para que, bueno, para que no se puedan salir luego las manecillas, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado decir, cuando tenéis el clip metido detrás, en la parte de atrás, aquí le pondremos un poquito de celo también para que no se muevan, ¿vale? Así le pondremos celo aquí y esto no se mueve porque si mueves el clip un poco por detrás se mueve todo, ¿ves? Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste el reloj, espero que lo hagáis y ya me pasaréis alguna fotito de cómo os ha quedado si os apetece. Y darle al like si os ha gustado. Darle al like por el señor Weasley, que no está. Se ha ido, darle al like por él, solo por él, de verdad. Solo por él, para... Adiós, hasta la próxima.